Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo para enseñaros una escomprita que he hecho en Essence. La hice ahora, no sé, un mes o por ahí, como tengo el vídeo pendiente, digo, bueno, lo voy haciendo ya y así lo subo. Lo compré en un bodybuild que hay aquí en Sevilla, en la Gran Plaza, y os voy a ir enseñando las cositas que he comprado y os voy a decir el precio, ¿vale? Lo primero que me he comprado es este eyeliner en pen, o en pen en boli, ¿vale? Es así, de puntita fina, ¿de acuerdo? Y es para delinear el ojo, ¿vale? Está muy bien, es muy cómodo, pinta, o sea, tú te lo pasas así el momento y pinta. Lo que pasa es que he notado que no dura demasiado puesto. A lo mejor no lo he probado con prebase, pero imagino que con prebase tiene que durar más, debe de durar más. Pero, vamos, ya os digo que... Está muy bien, claro que me costó que fueron 2,99. Bien, pero sinceramente me esperaba otra cosa. Pero bueno, por esa parte, bien, me he sacado de un apuro. Me compré también el, si miro para abajo es porque tengo aquí el tic que lo estoy leyendo, el eyeliner Metal Glam, ¿vale? En azul, que es así. Aquí pone lo de Metal Glam. No sé si lo veréis, porque entre la luz, que la cabra no enfoca, una cosa y otra. Es así pequeñito, ¿vale? Lo voy a poner al lado para que lo veáis. Veis que este es más chiquitín. Estoy mirando que el negro no tiene código, pero vamos, el negro es negro y punto. No tiene el código. Y el azul es el 02 on the go. ¿Vale? Bueno. Lo abrimos, ¿vale? Y así, pincel de puntita, ¿vale? Y pinta, claro, que pinta. Mucho. Lo que pasa es que... Veis... Me he tomado la primera pasada, incluso metiéndolo dentro. Pero vamos, está bien. Este me costó 0,99. Y vamos, yo sinceramente me esperaba que iba a ser peo, pero... Que va. Ha salido bien la compra. Así que bueno, por esa parte, bien. Ahora, yo he llevado un tiempo queriendo probar el maquillaje en mousse, porque no la había probado nunca. Me probé en el Mercadona, allí probándome los diferentes tonos que había, pero ninguno me convencía. Y fui, aprovechando que iba a mirar algo de Essence, digo, bueno, voy a mirar a ver si veo algo. Y lo vi. Me probé el 1, lo veía muy claro, muy oscuro. Me probé el 2, el 2 era extremadamente oscuro, el 3 ya era con guito total. Y me puse a mirar para arriba y para abajo, le pregunté a las chicas, digo, mira, es que me pasa esto, el 2 es demasiado para mí, el 1 es incluso mucho, 0 no hay, ¿qué hago? Y me dijo, a ver, pruébate el 2. Y me dijo, a ver, llévate el 2, no sé eso cuánto. Digo, me voy a probar el 1 para que veas cómo me queda. O sea, me probé el 1 y me dijo, no, llévate el 1. Y el 1 es el que me llevé, ¿vale? Es el 01 Mad Sun, ¿vale? Viene en este torrito, así, todo esto es lo que trae de producto, que está muy bien. Al fin marino. Y ahora lo abrimos. Tiene eso así, pero de usarlo con la brocha, ¿vale? Es una textura de mousse, como si me tienes el dedo en un pastel, es exactamente igual, ¿vale? Lo pongo aquí, aunque aquí no se debe poner. Pero bueno, me viene perfecto para mi piel. Perfecto, perfecto. Es totalmente mateo, o sea, te deja cero brillo. Por lo menos a mí no me deja ni un solo brillo. Se funda súper rápido con la piel. Vamos, ya veis, lo he echado aquí y yo mirándolo en el espejo lo veo exactamente igual uno que otro. Me costó 3,99€ y yo por 4€ esto lo veo de lujo. Y me ha decido otra palabra, pero de lujo. Y sinceramente, me es más cómodo este tarro que el del maquillaje líquido. Ahora un poquito, ahora la brocha, ahora otro poquito. Porque aquí coge la brocha, la moja y tú, 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 tú. El problema, ¿lo escucháis? Es cristal. No es como este, por ejemplo. Ya he vuelto. No es como este, por ejemplo, que también clima y es plástico. Este es plástico que si se cae no pasa absolutamente nada, pero este es cristal. ¿Qué pasa? Que si se cae, adiós. Así que bueno, me es más cómodo este que este, pero no sé, me gusta. Me gusta mucho. Yo, este sí que me esperaba que me iba a defraudar y todo lo contrario. Me ha escandalizado, pero para bien. Eso lo he dicho 3,99€, el tono lo he dicho ya. Bueno, ya vamos con lo último, que son dos esmaltes de uña, ¿vale? Cada esmalte a 1,99€. Y, hasta ahí yo llevaba tiempo queriendo, me he comprado un colorcito topo, así, marroncito topo, oscuro. Bueno, otro oscuro y claro. Pero no encontraba ninguno, los que encontré no me gustaban. El de Elf tampoco me terminaba de gusto porque me quería un poquito más oscuro. Y fui a ese, aprovechando, y digo, a ver si cae abre mi vega. Y lo vi. Y digo, Dios de mi vida, me encanta. Y me lo compré. Es un marrón topo, ¿vale? Es el 34 Walk of Fame, Paseo de Fama. ¿Vale? Es una... Es tamaño mini. Os podía enseñar uno grande, pero... Es que me tengo que levantar y no tengo ganas. Así que, bueno. Eso es tamaño mini, pero... Vamos, mini no es micro, pero es mini. Y está súper bien. Te deja el color con una pasada sola, ya se nota. Si te das dos, es más bonito todavía, más espectacular. Y ya os digo, este es precioso. Pero vi este, que os voy a enseñar ahora. Y es el triple de... Triple de precioso. Y cuando haga el vídeo de los esmaltes de uñas de primavera, este será uno de los favoritos. Porque a mí me encanta. Y es este verde pistacho. Ay, que me gusta, por Dios. Que me gustan los colores cantosos. Así que, a simple vista, lo podéis ver y podéis decir, Marina, pero si es amarillo. No, no es amarillo. Es verde pistacho. Creerme. De hecho, a ver si puedo abrirlo. Ah, bueno, espera. Os voy a decir el código. 39 Lime Up. Bueno, sí, es como color lima. Ojo, güey, qué duro. Os lo voy a probar en el sitio por detrás. Bueno, por detrás, por delante debo, está muy marcado. Es verde pistacho, verde lima. Mmm, qué bien huele, pintura de moña. Lo voy a cerrar. No vaya a ser que por manos del diablo le dé un porrazo y se vaya a tomar viento. Y este es el color. A ver... Lo voy a mover porque no sé si lo vais a ver. Bueno, como siempre, la cámara no le hace justicia para nada, pero para nada el color que tiene. Pero yo os digo, esto me encantó. Junto con esto. De las 1, 2, 3, 4, 5 cosas que compré, estos dos me han encantado. Pero sobre todo, este se lleva la palma. Y vamos, ya os digo, de los dos esmaltes de guña, este así para... Diario está bien. Y este va a sacar los pies un poquito del tiesto y... Así informal de un día que diga, ostras, ¿ya verás un llave de pistacho? Guau, me encantan esas cosas. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Que será dentro de muy poquito de tiempo porque va a ser apagar, volver a encender. Así que bueno, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, un besito. Y cuidados, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.